1, 2, 3, 4, 5, 6 A quien corresponde a la carta siguiente Redacto esta línea, esa autoridad Estaban casados de perros y nietas que tienen las riendas de la sociedad Que me encabeza, por eso me observa lo que en verdad pasa En nuestra ciudad, los giles, los pendejos, los ciegos De eso se piensa que todo es una marcha normal Estamos trazados de ver sus sonrisas diciendo que todo está por mejorar Señores de arriba les doy un consejo Dejen de cagar y volverla a cagar Dejen de cagarla y volverla a cagar Dejen de cagarla y no nos hagan cabrear Dejen de cagarla y volverla a cagar Dejen de cagarla y no nos hagan cabrear Dejen de cagarla y no nos hagan cabrear Dejen de cagarla y volverla a cagarla y volverla a cagarla ¡Gracias!